Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a cantar Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que ser No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sonreír Eva, yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si así tú me quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No, no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No, no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Bienvenidas, bienvenidos, mis amigos Adorables nietecitos y amigos a este programa Y vemos aquí que Este, Mr. Sapo Ha puesto likes Invitó a todos sus fans Y le encantó la pieza Hasta una bailarina Me hizo coreografía Exquisitamente Y al final dice bravo Señor Sapo, muchísimas gracias por eso de verdad De todo corazón Y a ustedes por ser mis padrinos de inauguración A Roberto Al señor Sapo A Ademí Que está llegando con nosotros Y este Y la productora La casa productora Ay Ademí, preciosa Gracias por invitar a tus fans Y ser padrinos de inauguración de este programa Que hoy nos llamamos especiales Fin de semana 40 Que está haciendo el sábado 22 de agosto del 20 Y bueno, en la noche del sábado Para amanecer domingo Y hoy nos llamamos precisamente After Sábado Ay Ademí Muchas gracias por esos likes de verdad Y por estar aquí